Que los zancudos se están convirtiendo, vea como los espanta la gente con las sudaderas, con lo que pueda. Están en el aeropuerto de Guadalajara, allá en Jalisco, y dicen que está azotado por zancudos, en un aeropuerto por el que a diario transitan unos 40 mil pasajeros debido a la temporada. Lluvia es común, pero la gente dice, bueno, ¿hay riesgo o no hay riesgo? Las autoridades ya dijeron que no, no hay riesgo porque la especie no transmite dengue, pero si va a viajar, ya va a ser repelente.